Feliz, este era su sueño. Promo 821, y ahora está viva en cada uno de nosotros, en cada corazón pantaleño. Gracias a los compañeros, a todos los quintos del Colegio Nacional. La verdad, no tengo palabras, las que la conocieron, las que fueron compañeras, ya eran diferentes. Siempre con esa sonrisa, tan feliz. La verdad, no tengo palabras. Es muy difícil, el día a día, pasar por el colegio, me roto el corazón, por acá estamos, de pie. Nos tocó esto, nos tocó luchar, seguir en las calles, para que el día de mañana seamos libres y sin miedo. Para que podamos caminar tranquilos, esto nos dejó guiado. Para que no haya ni una guiara más, ni una naer, ni una ciencia. Nos dejó este legado. No tengo palabras, la verdad. Muchas gracias. Disculpe. Gracias. Bueno, ¿qué más puedo decir? Yo sé que han hecho un esfuerzo enorme en darnos esta sorpresa. Y ahora está acá, y ahora está viva en cada corazón de ustedes. Y ahora va a estar siempre. Siempre para cuidarnos a todos. Yo creo que la partida de ayer, como siempre digo, marco un antes y un después, un después, un después, que no hagan más, más guiaras. Para el palo tiene que ser seguro, para todos, para todos nuestros hijos, que salgan y vuelvan a casa tranquilos. Y ahora está acá y está contenta porque están ustedes haciéndole este homenaje. Y no vamos a bajar los brazos para que todos los que le hicieron esto, vayan. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Gracias.